Con el fin de difundir temáticas en torno a los derechos humanos, la inclusión, la prevención de adicciones, así como la eliminación de la violencia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo implementa en redes sociales la campaña Cultura de la Paz, lo anterior como parte de las acciones que se han puesto en marcha por parte de diversas dependencias nicolaitas en torno a dicho renglón. Esto lo dio a conocer la secretaria auxiliar Mónica Gutiérrez. Indicó que para la administración que encabeza la rectora Yaraví Ávila, el tema de Cultura de la Paz ha representado un eje importante de trabajo, por lo que incluso se ha generado una estrecha relación con otras universidades del país para fortalecer las actividades en esta materia.